mira que mierda equipo tenemos un solo healer, los tanques y un bastión para ataque me mata, me mata he quedado solo ahí con este cabrón un pequeño revés vuelvo al combate mis ojos lo ven todo objetivo al alcance cerrar filas que le pasa a esto? a ver veo una torreta el punto es mío y de nadie más no sé qué pasa hasta la vida en esto hay un problema hay un problema eh necesito sanación esto que el win está cargando de mierda antes me lo ha dicho que es una actualización de algo y la torreciación me está jodido no sé 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 si no sé si si pero hoy sí nada, pasan de todo macho pasan de todo como iba a hacer la de antes con solo healer me cojo a esto al centollo y ya está es que vas ahí con Mercy te están matando un rato voy a pasar para que no, no es buen sitio porque no, no es posible y me da a mi hija puta nuestro destino yo creo que me ha dado más por suerte que por realmente porque haya no sé pero me ha dado fracoteo ahora, está claro el enemigo está tomando el objetivo retelejos amablemente pero con firmeza hay intrusos en el objetivo de ahí la oscuridad lo encuentro en todo la oscuridad lo encuentro en todo abandonaos al olvido somos uno permana ah, como es un árbol escuchar los susurros que bueno eso que ha terminado otra vez me ha dado a mi ah, bueno, claro he tenido con un bichoso la repetición pensaba que me ha dado la bomba no ha sido que hubiese sido yo el pero no ha sido el bastión que va en forma de tanque de cañón sí, sí de tanque quedan 60 segundos widow, high ground widow, high ground kill her joder, bastión de la bomba al hueco, ir al punto ir al punto no me jodáis ahora no, 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 no no, porque me tiene que hijo de puta me tiene que tocar a mí, coño me tiene que tocar a mí hijo de puta puta bomba más suerte ostias abraza no, 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 no 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 no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 Te muevas. Prefiero curar sola a este. Que veo que funciona. Estoy jugando bien. Uy, que puta la oscuridad. Sistemas comprobados. Vuelvo al combate. Joder, no, tenia serio. No, tenia reta en valsen. No, tenia reta en valsen. Bastion se sabe jugar. Repetición es la clave de la maestría. Somos uno. Compa. Repetición es. Repetición es. Repetición es. En el rey. Ya que vamos a bajar, su cumplido será derrotado. El asunto para los próximos meses. Estás llevando su fuente de autodescripción. Meto separado. Quedan 60 segundos. Balones de combate rebasados. Grabando pautas para futuros análisis. Poneos detrás de la barrera. ¡Fuego a tope! 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 esto, si el otro es mal. ¡Gracias!